En este momento ya te grabé ya, en este momento estamos sacando aquí el cuadro. ¿Cómo estás, Master? Bien, bien. Oye, ahí, ¿cómo está la pesca? Picó, picó. ¿Picó? Claro, aquí tengo uno, mire, mire. ¡Fuera, ay, sueldo! ¡Fuera, ay, sueldo! ¡Fuera, ay, sueldo! ¡Fuera, ay, sueldo! ¡Es un pez escudo! ¿Es un pez escudo? ¡Tarú! ¡Este es el pez escudo del maestro! ¡Salud! ¿Cómo se llama? ¡Los Bocas Secas! ¡Los Bocas Secas! ¡Salud para los Bocas Secas!